Quiere que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa na', mientras empujo ese booty pa' atrás Una-na-na, mientras empujo ese booty pa' atrás Una-na-na, pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papá te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo le ve de mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do me Say, booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy back in the gym Te pongo a babear, si bailo para ti, no soy mala mujer Si bebo pa' madre, párate fuerte si juegas aquí Popito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Una-na-na, mientras empujo ese booty pa' atrás Una-na-na, una-na, mientras empujo ese booty pa' atrás Una-na-na, pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, te dejo que este culo lo le ve de mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do me Say, booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy, ché Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' madre Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty, no you wanna do Ese booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snap Candy baggy, ché Te pongo a bavear Si bailo para ti Y soy mala mujer Si vengo pa' madre Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, 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 na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' aquí te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo heredé de mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty No you wanna do it Say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snap Candy baggy, ché Te pongo a bavear Si bailo para ti Y soy mala mujer Si vengo pa' madre Déjárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' que te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo heredé de mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty No you wanna do it Say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snap Candy baggy, ché Te pongo a bavear Si bailo para ti Y soy mala mujer Si vengo pa' madre Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa na' Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que estoy seca un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo heredé de mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty And I know you wanna do it Say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snap Candy baggy, je Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, na Mientras empujo ese booty pa' atrás Oh, na, na Oh, na, na Mientras empujo ese booty pa' atrás Oh, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que estoy seca un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo heredé de mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty And I know you wanna do me Say booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snare Candy, baggy, je Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Oh, na, na, na Mientras empujo ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Eh, vi U, na, na Mientras empujo ese booty pa' atrás Oh, na, na Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que estoy seca un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo heredé de mi mamá Uri, 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 Uri You say you like my booty and I know you want my don't Say, Uri, 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 Uri The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need us now, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Y soy mala mujer, si vengo pa' madre Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Una, una Mientras empujas a ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seco un poco en vice Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Los de culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 Uri You say you like my booty and I know you want my don't Say, Uri, 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 Uri The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snap, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Y soy mala mujer, si vengo pa' madre Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Arriba o abajo Uri, 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 Uri ¡Gracias por ver!